Hola, me llamo Carlas Benavent y estoy aquí en los estudios de Musicholic y vamos a hablar un poquito, si os parece. Paco fue muy valiente de introducir instrumentos fuera del flamenco dentro de su banda. Yo me acuerdo que al principio le decían, Paco, el de la guitarra china, que se vaya, porque lo primero que hice con él era un dueto de bajo y guitarra, en el monasterio de Sal, una colombiana. Claro, salía a tocar el bajo, salía Paco primero, después salía yo con el bajo y había un momento que estábamos en un tema, solo un bajo y una guitarra en el escenario. Los puristas veían un instrumento raro, la guitarra china, Paco, que se vaya. Me presentaba como, y a la guitarra china, Carles Benavent, yo ya saludaba. Y esto fue durante un tiempo, fue la guitarra china, hasta que grabé con Camarón de la Isla. Entonces ya cuando grabé con Camarón de la Isla, me acuerdo que Paco me llamó, Carlos, ya está, ya estás admitido, como si hubiera pasado la prueba del algodón, hubiera hecho unas opos, como si hubiera ganado las opos flamencas. Ya desde Crack, que fue el primer grupo, que era un grupo de blues, con el compañero del cole de la guitarra, Emilio Valeriola, y con Salvador Font, mi primer trío de blues, que tocábamos blues, después pasó a ser Máquina, un grupo de música progresiva de la época. Bueno, estoy hablando de los años 60 y pico, 69, 70, a los principios de los 70. Y después, una cosa muy importante, que fue conocer a Juan Alberto Amargós. Juan Alberto Amargós me puso las pilas, pero como en aquella época no había Berkeley, no había lo que te contaba de las escuelas, no daban bajo eléctrico, y menos bajo eléctrico con púa. Esto es una cosa realmente que era un invento de cada uno. Yo me lo tenía que inventar lo que tenía que tocar, o de cómo tenía que tocarlo. Pero el que sí me ayudó mucho fue Juan Alberto. Al ver, me preparó un poco para lo que tenía que venirseme encima, lo que se me iba a caer, lo que me iba a encontrar en la vida. Y esto me hizo que cuando me encontré al lado de Paco, pues estaba lo suficientemente preparado y lo suficientemente ya ágil como para poder aprovechar el tren, aquel tren que pasaba para cogerlo en marcha. Es lo que siempre digo a los chavales cuando vienen, a mis alumnos, cuando vienen a casa a que les dé una clase, les digo que tenga, tener la mano preparada y lo suficientemente lista y ágil como para que cuando pase el tren puedas agarrarte a él y que no te caigas. Y esto, pues mira, una cosa lleva a la otra. Yo nunca he sido un músico trepa que quisiera llegar a un sitio. Siempre se me ha caído todo encima. He tenido mucha suerte de tocar siempre con gente más buena que yo, que me ha tirado para arriba, me ha levantado. Empezando por Joan Albert, después ya fue Paco de Lucía, que ya te digo que fue como, esto es un, vi un camino a seguir. Después Paco de Lucía también llevó a conocer a Chick Corea, que también fue pasar el charco y aprender, aparte de tocar, aparte de inglés para poderme manejar, que tampoco lo sabía, pues hacerme con un repertorio así serio y que tenía que ponerme las pilas para estar a la altura del sitio donde estaba. Pruebas que he ido pasando en la vida y que todas, para mí, tengo un buen recuerdo de todo. No tengo ningún mal recuerdo de nada. Todo para arriba, siempre para arriba. Tocar con gente a la que admiras tanto, que son como pirámides, que son como, de entrada Paco era como si fuera de la familia, porque en el grupo de Paco éramos una familia. Pero, por ejemplo, pasar a dimensiones un poco más desconocidas, como Chick Corea o no digamos Miles Davis, aunque Miles Davis fue salir en un momento. Yo a veces he pensado que lo he soñado, porque fue llegar a Montré, tocar y irme a casa otra vez y fue aquello plas, plas. O sea, en realidad estuve con Miles Davis como un par de horas con él, el tiempo que duró la actuación y un ensayo que hicimos el día antes. O sea, que fue visto o no visto. Suerte que hay un vídeo y cuando lo veo digo, sí, sí, es verdad, no lo he soñado. Esto ha pasado de verdad, ¿no? Pero me refiero a que a lo mejor Chick Corea con este sí que he estado más tiempo y he hecho giras con él y he grabado como tres o cuatro discos con él, que esto sí ha habido una colaboración y una conexión más fuerte. Pues siempre esto que te enriquece, porque claro, te abre tus conocimientos y tu manera de estar, poder saber estar en los sitios, que es muy importante. A veces me preguntan o me preguntáis, ¿qué gira es la que más te gusta? Yo siempre digo la misma, el honor y la gracia de poder estar sentado en medio de dos torres, dos pirámides, como decíamos antes, que era Paco de Lucía por un lado y Chick Corea por el otro. Una gira en el año 82. Ayudé a Chick un poco a convencer a Paco para que viniera a la gira. Chick Corea era un loco de él y quería que viniera. Y conseguimos hacer una gira con los dos. Fue una cosa increíble, porque claro, yo no era ni tan flamenco como Paco, ni tan jazzista como Chick, estaba en medio, no era ni una cosa ni la otra, pero en cambio estaba bebiendo de los dos, haciendo como de puente y aprendiendo de los dos. O sea, fue la gira más instructiva de mi vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.